No, 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 no Agarre a su pareja que vamos a bailar La tómbola está buena y huele a carnaval Dele, 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 u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a Chonca bomba Chonca, 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 chonca Chonca bomba Chonca, 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 chonca Manecilla del reloj, perdiendo el control Sexy movimiento, ya todo está loco Es que la chica sabe que huele a carnaval Es que la chica sabe y lo quieren bailar Dele, 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 u, a, u, a, u, a, u, a, u, a Ya se prendió la cana Chonca bomba Chonca, 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 chonca Chonca bomba Chonca, 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 chonca No me importa que diga la gente Y me gusta la chica caliente Que me le toca muy duro de frente Que me abrace y que nunca me suelte No me suelten, no No me suelten, no No me suelten, no No me suelten, no Ey, ey, ey Este es Pompelusa El faratún de la soca Y ando con la máquina DJ Pelón Y Pipo la amenaza Llegué yo Don Pelún del faraón A meterle rengo esta soca en España Llegué yo Don Pelún del faraón A meterle rengo esta soca en España Agarre a tu pareja Que vamos a bailar La trombola está buena Y vuelve a carnaval Dele, 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 dele U, a, 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 u, a Choca, pompa Choca, 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 choca Amanecillas del melón Herviendo el control Sense y movimiento Que a todos da loco Es que las chicas saben Que vuelan a carnaval Es que las chicas saben Y lo quieren bailar Dele, 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 dele U, a, 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 u, a. es el premio el sacana Choca Bomba Choca, 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 Choca Choca Bomba Choca, 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 Choca Ey! Cheque yo! Du Pelusa El faraón de la Soca No, 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 no Choca Bomba Choca Bomba El faraón de la Soca Choca Bomba х